En Puerto Wilches, más de 100 personas se unieron en una emotiva actividad comunitaria que promovió valores de paz y no violencia desde temprana edad. Bajo el lema del Plan Desarme Infantil, la Policía del Magdalena Medio lideró esta jornada para crear un espacio de esparcimiento donde niños, adolescentes y padres de familia pudieran disfrutar juntos. La Policía del Magdalena Medio expresó su gratitud a todos aquellos que contribuyeron para que esta jornada fuera posible. Su apoyo y compromiso son fundamentales para el desarrollo de la comunidad. En este sentido, la institución hizo un llamado a seguir trabajando juntos por un Puerto Wilches unido y próspero, donde la convivencia pacífica sea una prioridad y los niños crezcan en entornos seguros y positivos. Con iniciativas como el Plan Desarme Infantil, Puerto Wilches demuestra su compromiso con la construcción de una sociedad pacífica y el bienestar de sus habitantes. Actividades como esta no solo fortalecen los lazos comunitarios, sino que también transmiten a los más jóvenes valores de paz, respeto y no violencia, sentando las bases para un futuro prometedor.